... Directamente el puente Girón-Trujillo estamos aquí transmitiendo para TVO donde el río ha crecido enormemente desde la sierra y ha colapsado en realidad pues parte del muro de contención que estaba siendo previsto para lo que es la construcción de Parque Vía Rimac o Vía Parque Rimac y toda la gente de esta zona de Rimac está viendo pues casualmente como ha crecido enormemente el río y vamos a poner el otro lado donde vamos a ver que casualmente ha destrozado parte de la construcción, parte de la construcción de lo que es este vía de acceso donde estaban realizando los trabajos especiales los trabajadores para hacer esta obra de gran envergadura y vemos como ha quedado sumergido la grúa que estaba moviendo en unos concretos bueno, todo empezó con una filtración que dijeron que estaba totalmente controlado pero sin embargo esto ya pasó de control estamos viendo como pues ha colapsado parte del concreto del bloque concreto que teníamos aquí en esta zona de la construcción vamos a ver si podemos llegar a ver un poco más de cerca gran cantidad de prensa también y público o vecinos que están aquí están sorprendidos por este colapso que ha ocasionado la crecida del río Rimac que bueno, llega pues hasta a su causa normal y como muchos vecinos decían por aquí con la naturaleza no puedes controlarlo ¿no? bueno, ha quedado sumergido una grúa bueno, los trabajos se han paralizado hasta el mes de marzo seguramente porque ya sabían lo que se sometía este gran golpe del río junto con el concreto está provocando lloviznas esta zona del puente bueno, nos estamos un poco mojando pero así estamos transmitiendo este gran acontecimiento que se está realizando aquí en Giron Trujillo imagínense cómo ha quedado destrozado el cauce que ha hecho el río Rimac en esta zona de Giron Trujillo sumergido totalmente lo que hace el viaducto y muchos taxistas dicen que ya no pasará por esta vía que está supuestamente ayudando al acceso en 20 minutos de Vitarte al Callao sigue drenando por este otro espacio del río acá el ambiente está totalmente desolado no hay ningún personal de seguridad ningún trabajador por lo que estamos observando y estamos escuchando las delegaciones de algunos vecinos que están por acá comentando amigo vecino cómo esto sucede el Rimac ¿qué cree usted que ha sucedido esto negligencia de la autoridad de Lima? me parece amigo aquí ha habido mala dirección de los ingenieros lo cual no garantiza este tipo de trabajo tiene que verse de aquí a mañana cuánto gasto cuánta pérdida hay para la municipalidad observo de que prácticamente los ingenieros brasileños se lo han llevado la plata tranquilito se han hecho una buena obra todo esto ya se ve asuntos perdidos gasto en vano una grúa estacionada incluso Villarán su sasor dice todo está garantizado totalmente mentira totalmente falso el río recién está creciendo va a crecer más hasta abril incluso ya subo la debieran aquí ya se desconoce el pueblo ya desconoce el pueblo ¿usted qué parte es? yo soy del apartamento de Yanquez ¿acá en qué zona vive? ¿ah? ¿por aquí en qué zona vive en el Rimac? yo vivo acá en San Juan Luriancho más al fondo bueno gracias bueno eso del sentir aquí de los vecinos de esta zona del Rimac que está viendo cómo está cómo ha drenado y ha reventado y colapsado el muro y con tensión bueno en realidad pues es angosto era angosto las paredes vemos cómo los fierros están retorcidos y bueno hasta el momento no se acerca ninguna autoridad el il de esta zona de la municipalidad de Lima vemos algunos cementos ahí abandonados en realidad las mezcladoras las grugas en realidad una gruga costosísima que han dejado aquí abandonado por causa de este siniestro que ha ocurrido aquí en la madrugada del día de hoy hoy viernes hoy viernes a 28 este no es un tema de idea de los inocentes ni nada por decirlo pero bueno las imágenes pueden ver sustentar el sector del puente también estamos observando los drenajes que se están ocasionando las filtraciones ellos han puesto pues unas mangueras succionadoras unas motobombas pero creo que no es suficiente y sin embargo lo han dejado totalmente abandonado los equipos se ha creado un aniego total estamos justo a espaldas del palacio de gobierno espaldas del ex estación desamparados y bueno pues aquí la población casualmente dice que esto va a crecer el río va a crecer veamos como el cauce ha crecido enormemente es algo increíble esta pared ya va a colapsar en cualquier momento y el cauce va a tener una dirección más más peligrosa por el fondo vemos que también está drenando y esto en cualquier momento puede ser destruido por efectos de la naturaleza todo está drenando totalmente está húmedo el cauce ha crecido enormemente esto se espera pues que hasta el mes de febrero llegue a una altura por medio de 5 metros de altura allá hay mediciones de 0,6 metros 50 sin embargo ya está llegando el colapso y como le digo también aquí llegue a los otros sectores de los autos que están bien habitamiento dices que la madrugada eso estaba creciendo ya la madrugada ha reventado no sonó así cuando se cae una pared tú trabajas por acá no yo duermo acá en pasaje de Santa Rosa ah has escuchado todo eso y se escuchó pero no hay que todo esto en silencio cuando se cae la madrugada tú hablas por aquí o silvas se escucha se resuena y se escuchó así pensábamos que era algo pero los tomos que estaban en la plaza al toque me dijeron en el río en el río en el río corrieron nosotros hemos corrido también como estaba oscuro no se veía bien entonces cuando estaba amaneciendo nosotros nos hemos quedado así de chismosos y como se los llevaba los carritos como caja y fuego había autos habían dos tres autos al fondo se lo llevaron si máquina también así así como la maría que está ahí también se la llevaba la única la grúa porque es recontra pesada después el material hay fierro cemento todo te entorrago ¿tú crees que la gente va a querer pasar por debajo del túnel cuando esté terminado? no ya con esto ya no ¿qué garantía? si así nomás imagínate cómo es la vida mira cómo tiene la vida una vez hecho el proyecto y si pasaba un caso real así si ahorita nomás estás viendo esto imagínate si hubiesen pasado carros y toda esa nota ¿quién garantiza? ¿quién garantiza un trabajo? no sabía ya que esto iba a colapsar esta nota porque caramba ¿cómo es el río? parece más bien un canal esto es un canal eso está para que aguante un canal de regadío más no un río que viene con tanta fuerza lo siente empezando el río ¿no? claro esto tiene todavía en el mes de febrero amigo febrero, marzo este río viene pero a full viene cantidad de agua esto no es nada ayer un ingeniero en la noche de defensa civil estaba dando una opción que como dicen ¿no? a propósito ya se rompiera un muro de allá para que le dé el cauce al agua y entre acá porque con esa fuerza y esa presión que está yendo puede la casualidad que Marión rompa para la avenida para el habitamiento claro entonces decía usted sabe cuánta cantidad de muertes va a haber ahí entonces ayer el defensa civil le hablaba a unos patas que estaban acá con chaleco me imagino que de la obra pero no le decían ni a neve o sea si bueno vamos a tomar esa opción nada claro pues nada esa pared del lado de la pista ya tiene años ahí entonces la misma claro ahora no se va a carcomer porque ahorita ya está vieja sino que la misma presión del río es que busca su cauce pero va empujando va empujando entonces rompe y viene con rocas en realidad claro que viene arrastrando con todo es el sentir de la población de esta zona del Rima que está dando su opinión y esto fue la madrugada exactamente eso de las 3 de la mañana que ha reventado bajo una explosión o algo así como un destruyo y bueno hemos transmitido directamente los hechos 8 de la mañana estamos aquí y esperamos pues que esto no destruya la zona del sur o del este que da a vía habitamiento para que no carcomen la pista y no pueda invadir los carriles del otro sector de la vía habitamiento desde el puente Trujillo transmitido para TVO es el evangelista